La guerra de Corea del Norte va a ser la guerra más rápida y más limpia de todas las guerras en todo tiempo. Son muchas las razones por las cuales puedo alegar esto. Yo nunca me he equivocado. De las múltiples cosas que he dicho siempre han salido. Aunque soy descubridor de mismas y misterios, no soy estratega militar, pero lo que he dicho muchas veces, una vez más se va a cumplir. No creo que con esto me van a llamar en los medios de comunicación, como algo insólito, porque ya me tendrían que haber llamado hace mucho tiempo, de todos los descubrimientos que he hecho, Stonehenge, Machu Picchu, Namatol, Puma Punku, Dolmen de Menga, Calzada de los Gigantes, Gigante dentro de rocas, la Cueva de Hércules, la Mesa de Salomón... Bueno, hay tantas cosas que yo he descubierto, pero todas estas cosas están prohibidos, absolutamente prohibidos en los medios de comunicación, ni mencionarlo. Porque hay muchos intereses creados, infinitos, de muchos billones de dólares, que manejan organizaciones satánicas, ocultistas, satanistas, religiosas, herméticas, logias, etcétera, etcétera, noblezas, que no interesa que Alberto Canosa hable en los medios de comunicación, al costo que sea, y caiga quien caiga, sin límite. Lo he dicho muchas veces en mis vídeos. Yo fui, esto no es jactancia, es que hay algo muy grande detrás. Yo fui el que dije, desde hace mucho tiempo, el que principió, empezará la guerra de Corea del Norte. La profecía bíblica del profeta Daniel, capítulo 11, versículo 40. El rey del sur invadirá al rey del norte y pasará más allá, sin problema, con naves, con gente, sin problema. No habrá apenas oposición. No hay armamento nuclear en ninguna parte del mundo que funcione. Ni Rusia, ni China, y menos Corea del Norte. Estos países que eran, o son aliados de Corea del Norte, tienen miedo de Norteamérica. Es lógico, todo el mundo tiene miedo de Norteamérica. Es una potencia mundial angloamericana. Y Europa. Todo el mundo tiene miedo al enfrentamiento. Pero cada vez que Norteamérica se ha metido en un país a liberar del comunismo, o de dictadores, o sea, Adán, José, Hitler, o muchos, en todo el mundo, realmente, en Jónica, en la DDR, donde se ha metido, ha ganado una victoria. Es una potencia mundial bíblica. Por lo cual, la profecía se tiene que cumplir, para que por medio de esta profecía, de la invasión de Corea del Norte, se empiecen a revelar todos los enemas y misterios. Indudablemente, algún día se sabrá. Muchos de mis amigos carilleros lo saben. Por mi intermediación mía, se puso a Donald Trump en el poder. A una estrategia. Porque la realidad es que el mundo está gobernado por demonios. Lucifer. Van a ser destruidos. También será garantizado que van a ser encerrados mil años en estos hoyos de densa oscuridad que se van abriendo en la tierra y después exterminados para siempre. En humo. Se convertirán. Desaparecerán y no serán ni historia. Se olvidarán la historia futura y nunca más se recordarán. Seis mil años de historia humana, trágica, horrorosa, gobernada por demonios. Guerras, atrocidades, matanzas, torturas. Cuando se abran las cárceles de Corea del Norte, el mundo se horrorizará. La cantidad de miles de personas que ese monstruo ha destruido, torturado, asesinado. Bueno, niños, mujeres, familias se enteran. Miles y miles. Peor que los campos de exterminio de Hitler. Ese hombre va a terminar colgado. Y los verdugos que le están apoyando, cobardes, terminarán mal todos. Huidos, realmente huirán todos, ya están huyendo. Y se les repatriará. Se les juzgará y se les colgará. Asesinos, genocidios. Naturalmente hay muchas potencias, muchas naciones que tienen una relación, no digamos amistosa, diplomática por el comunismo o los intereses creados armamentistas o de ideologías. La realidad es que posiblemente soy el único que ha dicho no habrá armamento nuclear, no funciona. Rusia ni China no funciona. Tienen, pero no funciona. Están desactivados. Cualquier intento se desactiva automáticamente. No funciona. Y menos Corea del Norte. Ese hombre, ese dictador, genocidio, diabólico, tiene terror y miedo. Ese hombre huirá corriendo. Ya está preparando hace tiempo sus cuentas corrientes de todo lo que ha robado a su país. Y tiene que pagar las consecuencias de los crímenes que ha hecho y será colgado por los propios nortecoreanos. La inversión de Corea del Norte va a ser una guerra rápida. Y ese hombre, y esto ya lo veréis como todo lo que yo digo, que John, cuando se le repatrie, va a decir antes de nada que no quiere guerra con Norteamérica, que quiere la paz, que quiere una democracia en su país, que puede, él ha decidido abcicar, que el pueblo coreano pida un nuevo líder, un nuevo presidente, que él bla, 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 bla. Escusas de mal pagador. Y los verdugos con él van a decir, le van a aplaudir, sí, 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 que no quieren ni con Gua, ni con América, ni con nadie, que bueno, que quiera la paz y van a ellos mismos el desarme para que no tengan armamento nuclear. Y lo que diga Norteamérica es lo que vale, se va a arrodillar ante Norteamérica como todos los cobardes, como todos. Y va a huir. Eso es lo que va a pasar. La guerra más rápida de todos los tiempos va a ser la invasión de Coral, porque es una guerra bíblica. Y la Biblia, la palabra de Dios, profética, es la verdad. Y quiere decir, cuando Dios dice, se invadirá y pasarán más allá. No hay lugar a dudas, no hay oposición que valga. Norteamérica, y la última potencia mundial, séptima potencia angloamericana, es la última potencia mundial. Quiere decir, es una potencia bíblica, guiada por Dios, y tiene un cumplimiento. Aparte de que, yo, por mi intermediación mía, por un truco, puesto que los demonios son, muchas veces, los que controlan a los políticos, por eso hay tanto dictador, asesino, genocidio, ladrón corrupto, satanista, hay una red de pedofilia criminal, entre reyes, políticos, banqueros, es diabólico. Y este hombre, Donald Trump, hay que reconocer, que es un hombre de palabra, y de valor. Pero le da miedo, porque, de entrada, nada más central, empezó a encarcelar a miles de pedófilos, criminales, asesinos de niños pedófilos, a miles, miles. Claro, muchas veces no son los medios, porque son muchas veces, gerentes de los medios banqueros, noblezas. Y están encarcelando un montón. Les ha salido rana. Pensaban que era un idiota, de casinos de Las Vegas, y ahora resulta que es el político más competente, de todos los tiempos. Un tío de palabra, un tío de valor, no va a exponer a Norteamérica, a un desastre nuclear. Eso lo hace Hollywood, en ciencia ficción. La realidad es que también, hay que recordar, que Dios controla el mundo. Y no va a dejar que enfermos diabólicos, como este Quillón o como Gil, destruyan el mundo. Un genocidio diabólico, guiado por demonios, destruyan la tierra. Eso Dios nunca lo va a permitir. Cualquier intento, prueba de armamento, con ojiva atómica intercontinental, no funciona. Ni un solo armamento no funciona. Y ya veréis cómo se cumplirá, como Quillón dirá cobardemente, que no, con lo que diga Norteamérica, que quiere la paz, que él desarme, él mismo desarma, que lo que digan las Naciones Unidas, que bla, bla. Cobarde de rodillas, ante los vencedores. Porque América es un ganador nato. Es una potencia mundial bíblica. No lo olviden. Dice en las Sagradas Escrituras, en la Carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1 a 4. Recuerden estas palabras. Dice, es la palabra de Dios, no es palabra de humanos, que han escrito lo que se le ha ocurrido en ese momento. Dice, toda alma esté en sujeción a las autoridades superiores. Habla de gobierno. Porque no hay autoridad, a no ser por Dios. Porque Dios coloca a los personajes estos en sus posiciones relativas. De tal manera, que el que se opone a ellos, se está poniendo al arreglo de Dios, y recibirá castigo, por tal oposición o rebeldía. Porque por eso llevan la espada, o sea, el armamento, los ejércitos. Porque son ministros de Dios para castigar el mal. Kim Jong, Corea del Norte. Y premiar el bien. Por eso, está en autoridad y temor a las autoridades superiores. Luego, Kim Jong, es un mal. Y Norteamérica, una potencia bíblica, es un bien. va a castigar el mal que se ha hecho a esa pobre gente. Y los de Corea del Norte van a aplaudir. Van a aplaudir, como hicieron Irak, como hicieron Alemania, como hicieron la DDR, como donde entra Norteamérica. Aplauden. Porque llega con ellos la liberación. La realidad es que la liberación del mundo vendrá de otra manera. Castigando, no directamente políticos, sino el creador. A todos los malvados de la edad, que hay millones. Asesinos de niños, satanistas, corruptos, degenerados, traficantes de drogas. Bueno, hay gente malvada, religiones satánicas. Bueno, es una maldad que asume millones de personas. Eso lo hará Dios. Pero de momento, los gobiernos están haciendo un bien. Porque si no hubiera un gobierno, no habría, habría una anarquía, habría crímenes, atrocidades, tiene que haber un orden y una justicia. Norteamérica, invadirá América, perdón, invadirá Corea del Norte y no habrá apenas oposición. No habrá ni una sola bomba nuclear que salga. Y ese hombre huirá con todos los verdugos que han asesinado a tanta pobre gente y torturado y se rendirá y pedirá perdón a Norteamérica y al mundo entero. Y dirá que él dimite y que pide excusas y lo cantará al final. Tanto Rusia como China, que tampoco tienen armamento nuclear, dirán que ya lo sabían, que no tenían ni una sola bomba atómica que funcionase. Todo lo que dice Alberto Canosa, el futuro gran monarca, se cumple. Y ya veréis como una vez más, por muchos estadistas que haya, militares y políticos, que hablan de la posible guerra termonuclear, la destrucción del mundo, estupideces, insólitas. No habrá guerra nuclear, no habrá fin del mundo, habrá una invasión de Coral Norte y de ahí en adelante, la revelación de todos los enemas y misterios que está esperando durante 6.000 años.